¡Verdad! 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 Un verde mayo florido de un tallo brote ¡Ah! La sombra y arco víeo del verde laurel Verde es la aguaca, verde es limonero Verdes son los ojos de la que tamelo Hasta verde el color del que espera, verde es mi bandera y las olas del mar, verde es esta tierra por fuera, la huerta, la higuera, verde es el trigal. En el monte, verde es la retama, el antico y la jara, verde es el olivar, verde es las orillas que lleva el sendero, cierra de mi alma, verde yo te quiero, es un crimen que ronde lo quemen por el beneficio de la explotación, no comprendo que el hombre destruya la naturaleza y su verde esplendor. Pon este disfraz, vaya desde aquí, mi presentación, hasta el corazón te quiero llenar, porque verdes son las esperanzas que yo vengo a darte, en el carnaval, en el carnaval. El pueblo sigue contento, sigue votando lo mismo, el pueblo sigue conforme. El normal que aquí pague cada uno de nosotros, con impuestos su derroche. Pero al pueblo le da igual, está tranquilo, feria, plaza, toro y muchas fiestas, esa es la anestesia de Bolón. Un pueblo que mira para el otro lado, si a alguno le gusta. Un pueblo egoísta, gente que en su ombligo está el punto y final. Pueblo rancio en su filo, no tiene ni aparentar. Y es que Morón se conforma, con sus calles que dan pena, si luego ven que este año en Reyes hay una rosa nueva. Señor, estamos pagando el pufo que otros dejaron, los bancos y las farolas, parece que lo olvidamos. Y que te da igual que estén destruyendo una insignia de todos, que ella estaba aquí mucho antes que nosotros. Vende nuestra sierra y regala tu voto, piedra tras piedra, otros treinta años siguen destruyendo. Pueblo que permite, pueblo miserable. Cuánto tardaremos en enterarnos, que esa es la deuda del pueblo, que esa sí que es impagable. Mi religión en Nicaragua hoy se ha acabado, que el pecado fue intentado. Lleva nueve años vacantear de la pureza, esta no hace la comunión. Que confiese el que confiesa y la que los perdone Dios. Tú sabes, Carmen, que esto no es tema de mesa. Pero la sangre se me hace hielo y le quito ese derecho aunque me duela. Tú no eres nadie para robarle la ilusión. Sueña con veces, debirse ante el altar. La decisión siempre ha sido cosa de dos. Y ya me quieren que va y da tus perrunas. Yo lo he parido. Fue mi dolor su primer llanto. Cuando Juan nace a diez caballos. Que si hace falta yo le pago diez convites, aunque reviente a trabajar. Si quiero un traje y el boteco hasta mi sienes, un cura no. Vivo en odio y me encadena la vergüenza. Hay un hierro que me quema. Un veneno llevo oculto entre mis huesos. Mira mis ojos morenas. Dentro de la sacristía y apretando a mi noviero. Con más o menos su edad. A aquel pueblo de Alcares me desnubaba, me violaba. Así fue Tarmela. Con un rosario en la mano profanó mi vida entera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!